Este es nuestro año, 40 segundos, esa es uva, la uva, con la uva arriba, vamos, la uva arriba, 30 segundos, he venido, no tienen go, menos yo que no me la cojo porque me atrasaron, así que no, el reloj está, está en directo, por primera vez en el coro, la data de la iglesia, como la extranjera, nada más, ¿dónde está la graciosa? Ahí va, ahí va, ya, 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 ahí va, ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!